Hola, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenidos a De Primera Mano. Iniciamos con el capítulo, este nuevo capítulo que se abre a la trágico media de la alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y los concejales de la ciudad. Ustedes recuerdan cuando el concejal Uriel Ortiz le pidió un examen médico al alcalde de la ciudad, recordemos que de primera mano se los contó. Yo creo que el alcalde sufre de esquizofrenia, yo creo que le hago la recomendación que vaya al médico y se haga chequear. Pero es que luego de esta petición el alcalde de la ciudad le entregó su solicitud. Yo creo que con esta respuesta del médico el que va loco va a ser el concejal Wilson Mora loco porque le quitamos las tres tarjetas de crédito. Pero además de esto el alcalde le hizo una invitación y es a toda la bancada liberal, en especial al concejal Wilson Mora, le dijo que estaría sometido al polígrafo. Un nuevo capítulo, un nuevo round, que todavía no se sabe quién será el ganador. Y luego de estas fuertes declaraciones y de que la tensión aumente entre el alcalde de Bucaramanga y los concejales de la ciudad, los ciudadanos, quienes están fuera de RIN, esperan quién será el que gane este pulso. Y ahora hablamos de un reclamo. Un reclamo y un reclamo sin fundamento. Es el que hace el representante a la Cámara por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, al Canal Tron. Todo porque en el Canal Tron no se hizo la transmisión en Semana Santa de Ocaña y porque a través del corresponsal que se encuentra en esta ciudad se han emitido una serie de noticias aclarando ninguna de estas falsas. Todas las noticias que hemos emitido en Oriente Noticias han sido con la veracidad correspondiente a un medio de comunicación serio y responsable. Pero, ¿qué dice el representante en redes sociales? Poco interés de quienes agencian este canal y sus amigos de Ocaña por nuestra ciudad. A lo que nuestro corresponsal Raúl Rolando Castro le responde, con todo respeto, ingeniero, el debate mayor debe ser porque la alcaldía, por primera vez en muchos años, no apoyó a la hermandad. A lo que el representante le responde, En esto han convertido el tron, para nuestra ciudad ser vocera de malos comentarios de la administración municipal. Pero es que hasta aquí nos llegó el debate. La gerente del canal también intervino en esta discusión y le respondió al representante. Representante, nos hemos caracterizado por la noticia veraz y oportuna, que no siempre agrada a los afectados. Su acusación es fuera de tono. Representante, ¿será que su molestia radica verdaderamente en que el Canal Trono haya transmitido la Semana Santa desde Ocaña? ¿O que en este noticiero hayamos hecho las denuncias correspondientes y hayamos contado que usted se encuentra involucrado en el caso Odebrecht? Entonces, ¿no contamos lo que sucede en Ocaña? Los medios de comunicación no somos el multiplicador de quienes están en el poder. Simplemente somos la voz de los que no tienen voz. Y hasta aquí toda la información de primera mano. Recuerden, nos vemos el próximo jueves con mucha más información política del Gran Santander. ¡Felistado!